Un medio día que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del reo toca y no me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía Y como nada quería, la aproveché en el momento Y como nada quería, la aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de milianito Tiene los versos muy chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida que no parece chovío Y era que estaba en el río pesando el mástil de lina Era que estaba en el río pesando el mástil de lina A ver las palmitas, las palmitas ¡Ay! ¡Gosa Darío Santos! Si ve que un hombre llega a la jagua Si ve que un hombre llega a la jagua Porque hay camino y se va a apartar Está pendiente que en la sabana Había una hembra muy popular Es elegante, todos la miran En su tierra tiene fama Cuando más tiende camina Solo sonría en la sabana Cuando más tiende camina Hasta sonría en la sabana Cuando más tiende camina Al vez me ha dado la cabina Cuando más tiende camina ¡Ahora! ¡Gracias!